Gente, ya, ahora si Fuck hermano, literal así Ha sido en minecraft 256x Pero en 4x sin lentes hermano Bueno gente Antes que nada, quiero hacer una dinámica Que lo pensé en hacer, y fue todo Gracias a que subí un video hace Tengo un video de hace casi 8 años En el cual jugué Minecraft sin lentes, no lo hice Ay no me digas que no lo hice en 2.0 Si no lo hice en 2.0 no tienen Más mínimo, ah bueno no lo hice en 2.0 Pero me los quité del skin No lo hice en 2.0 pero me lo quité Del skin cabrón, joder Esas son buenas ideas hermano Esas son buenas ideas, haz el remake Pues hoy haré el remake gente, hoy No nada más en el skin, no voy a tener Lentes, sino que también literal Imagínense desde hace 8 años Sus deliciosas curvas me excitan demasiado Tanto que me hacen llegar al orgasmo De solo verlas Me gustaría darle unas fuertes nalgadas Y suaves pompas, joder Me tienes de mente Ni puedo verte en el tweet Porque se me pone dura Reciclando ideas gente Reciclando ideas de hace 8 años cabrón Nadie lo hace Nadie lo hace hermano Pues hermano El día de hoy vamos a jugar El universo crack Me quiero coger al quesillo Wey, wey Ya voy a grabar wey Ya no veo nada Si hace 8 años no veía nada Imagínense ahora hermano No veo absolutamente nada Ni siquiera los voy a alcanzar a leer Real, real No los alcanzo a leer No sé Si me están escribiendo algo No alcanzo a leer el chat Neta no alcanzo a ver nada del chat A ver chat Se supone que Se suponen naranjas papá No voy a poder hacer nada Gatito gamel guión bajo dice Me quiero coger al quesillo Tus deliciosas curvas me excitan demasiado Tengo 3 vidas wey ¿Por qué 3 vidas? Vamos a salir de la partida wey What the fuck hermano What the fuck hermano Ah miren este Este es bueno Tanto que me hacen llegar al orgasmo A ver No puedo poner Cambiar resolución Porque otra resolución Podría cambiar el pack de texturas gente Pongan una resolución en el chat Y juego con esa resolución ¿Cuál les gustaría? A ver déjenle No han puesto nada wey Escriban algo amigos What the fuck Me quiero coger al quesillo Sus deliciosas curvas me excitan demasiado No veo nada wey Aquí está Lauti hermano Lauti Hola brother Lauti somos team hermano Somos team brother No alcanzo a ver nada wey Oigan El casco que me puse Ah si es de hierro wey Papi Lauti No te voy a llegar mi amor Somos team papá Yo no puedo jugar bien así Tú sabes que no puedo jugar bien así Joder este hermano 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 Ay no Encima si se salva wey Encima si se salva Tengo botas Me falta casco Tengo casco Wey no alcanzo a ver Tengo que estar pegado al monitor Este tiene charme No no tiene charme Esta es una perra Escuché algo wey What the fuck Y me tira la perra Ay que ratones wey Necesito la espada de sharp Espada de sharp No no tiene sharp Espada de sharp No puede ser wey Que ya nada más queremos dos personas Y esté campeando hermano Ah no es Lauti wey Es Lauti wey Let's go Lauti Eso Lauti Y este tampoco tiene Entonces me convendría más Esta espada Que ataca 7.5 Lauti dale papi Dale papi Voy a ganar la primer partida papi Voy a ganar la primer partida papi Me gustaría darle unas fuertes nalgadas Mamá Dicen que un 4x4 A ver vamos a instalarnos un 4x4 wey Vamos en busca de un texturpa 4x4 hermano A ver me dijeron que un 4x4 Me descargo el único 4x4 que hay Gente Ya ahora si Fuck hermano Literal así Ha sido en minecraft 256x Pero en 4x sin lentes hermano Wey ahora no veo nada Veo una bolota wey No puedo que es una perla wey No puede ser cabrón Saluditos saluditos Los amo charló gracias También por esos bitsitos mi amor Joder 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 Dice ese cabrón Ya está hasta la mitad del 2.0 Que pedo Oh Nice Ya estoy a la mitad del 2 No puede ser cabrón No veo nada hermano Estoy Estoy full ciego papá Full ciego papá El line ni lo veo wey Literal no alcanza a ver Eso supongo que era el casco Me hace falta Ah ya tengo botas Ya tenía Wey wey No me doy ni cuenta papá No me doy ni cuenta de lo que tenía Y Tiki tiki Ricky tiki Los que suscriptores te quieren demasiado wey No pueden vivir sin ti texolox Si Hecho es verdad Hecho es verdad Mis suscriptores me quieren Papi Se le apareció el fucking chamuco papá Se le apareció el fucking No 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 Mi amor Mi amor Yo tengo tu skin porque puse barra skin Y tu nombre pero cambia la C por la S Y hay alguien que tiene casi tu mismo nombre Pero solo cambia C por la S ¿En serio? O sea realmente hay una cuenta premium Que se llama que si yo con S Wey yo llevo unos niveles Increibles papá La gente que no escribe bien mi nombre Llevo unos niveles No mames se cayó Se cayó el último ¿Gané? ¿Cuántos quedamos? Dos Ah y ahí está el otro Perfecto Brothercito Brothercito mío A chuparla papá A chuparla No puede ser wey La voy a ganar wey Es David Mato a David papá Mato a David Siiii Mi sueño Mi sueño hecho realidad wey Joder La salvada que se dio cabrón Wow wey Let's go Dos partidas ganadas gente Las dos primeras partidas ganadas Siiii Sherlock gracias por esos bits Te amo John Lennon Con miopia y disfunción eréctil No puedo negar Negar ninguna más Que la de John Lennon No soy John Lennon No soy John Lennon No tengo el dinero de John Lennon No tengo la fama de John Lennon No tengo las erecciones de John Lennon Wey les fallo en todo papá Vamos a jugar una de 4 vs 4 Espero desarmarla chido Siiii 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 No se como se vea en youtube Pero probablemente se vea igual XD Chat es neta eso wey Se ve muy feo el directo Pongan si 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 Pongan no Pues si no No hay esta wey Siiii No hay esta wey Se ve bien No wey se ve bien Se ve bien mi gente Saluditos ¿Quién escribió eso? ¿Por qué andas jugando sin lentes wey? Porque es un reto bro Es un reto épico mi gente Aquí están mis lentes O sea no les ha pasado nada Dice todos tus directos se ven de la verga Bro Bro No es cierto hermano No Lo que pasa es que tu los ves con ojos Lo que pasa es que Lo que pasa es que Chorichan dice mejor haz directo sin lentes wey Te ves mas guapo mi cuchurrubi Si Si amigo Wey este cabrón Haciendo focus papá Haciendo un focus de la hostia Hay un pendejo arriba a la izquierda Que no me deja ver Goten 43 dice Ya te veo muy raro sin lentes Mi amor Te desacostumbraste a verme Con ropa Ahora que me ven con ropa y con lentes Me ven diferente Me ven diferente amigos 12 segundos quedan para el diamante hermano Que vamos a hacer 8 7 6 Yo me voy a esperar En que momento vino el azul cabrón Eso es full focus wey Que bueno que el rojo le esta haciendo focus a los azules Que bueno amigos No me puedo poner recto wey Porque literal Así no veo nada wey Osea no veo No veo cuantos diamantes tengo así Se que tengo 8 Porque ya fueron 2 de 4 Y pues tampoco Soy tan wey en matemáticas wey Así que Si me acerco Si ya veo cuanto tengo No había visto cuantos bloques tenía Sabía que tenía bastantes Pues porque compre Pero No era lógico hermano No era fucking lógico hermano Tenemos regeneración en la base Tenemos charles en la base Tenemos No wey Tengo que ganar A ver ya gané 2 partidas de Skywars Ahora falta una de De Bedwars hermano Una de Bedwars hermano Tengo La espada Wey si te das cuenta A ver Parecen unos pixeles ordinarios Pero Si bro Obvio hermano Parecerán unos pixeles ordinarios Pero si hay diferencia entre la de hierro Y entre la de piedra eh Para la gente con Miopía Uff nos funciona amigos Nos funciona demasiado Creo que este es el texture pack Hecho para la gente miope wey Joder wey Crepercrack Q3 dice que si yo Q papi muy niño Bueno quería saber si me saludas Soy Crepercrack A ver cuando unos pvp en eCraft Hoy bro Hoy si quieres Hoy jugamos unos pvps hermanito Que dices brodercito 7 segundos Déjame Espero 7 segundos Para el diamantito Y ahorita nos vamos Unos pvps va amigo Si Si Quien mas quiere unos pvps amigos Alguien en el chat por favor Dígame que quiere unos pvps Y yo me voy con todo gusto A el servidor que ustedes quieran A unos pvps amiguitos Pongan yo Si quieren No 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 pongan yo Pongan uno Si quieren pvp entre todos mis suscriptores Pongan dos Si quieren que siga grabando wey Y que ignoremos a ese cabrón Uno o dos amigos Díganme por favor Que es lo que quieren Goten43 dice Andaba viendo Quesillo sin ideas Y te va muy bien en ese canal Wow wey Que hablas hermano Wey siento que mi canal De quesillos sin ideas Está sobrevalorado wey Ese canal está sobrevalorado wey Tengo 6 videos En quesillos sin ideas Y la gente extraña ese canal wey Es el peor wey No tengo ideas hermano Consta wey Esta sobrevalorado bro Borralo Joder Chat like y borro mi canal De quesillos sin ideas wey Like y borro quesillos sin ideas wey Y que quede Que quede solo en la memoria wey Que sea un efecto Mandela wey Que a todos le digamos Que nunca existió ese canal Pero que todos lo recuerden Por alguna razón wey Forcemos un efecto Mandela chat Que dicen Si Uno si lo hago Dos y me callo la boca wey Y me pongo a jugar No hermano Ah es el mismo Brother esos videos ni estaban editados Papá eran a lo vegetil Full comentados Iba a imitar a Vegeta Pero ya no da risa wey Ya no da risa wey Ese era bueno papá Ese era el chilo Brother usted no me ve Yo no lo veo Cada quien pasa por su lado Cada quien pasa desapercibido Bueno de todas maneras Lo van a ver en algún momento Supongo Dice perdón por ese Petro Perú Wey era mi trabajo de investigación Que pendejo que soy Ese wey Ahora resulta que lo activo ¿No? Joder Oiga no tengo nada eh O sea Si voy bien Voy bien No alcancé a leer Gente lo siento Si no los leo No alcanzo a leerlos Literal los veo muy chiquitos Si a veces me cuesta trabajo Leerlos con lentes Ahora imagínense sin lentes wey No se que grado de miopía tengo Pero pues Lo tengo amigos Lo tengo Así que disculpad amigos Wey Pensé que era un enemigo Pero no Se me olvida luego de cuáles son mis enemigos Si los rojos Los verdes Los azules Dice Podrías dejar el quesillo sin ideas Para los juegos de terror o mamadas Y usar el de quesillo con ideas Para reacciones y otras cosas Wey La TNT se ve horrible hermano La TNT se ve horrible papá No Unión bajo dice Me alegro de que estés bien Y bien en verdad No Bien Estoy bien en verdad O sea No es de esas veces en las que les digo Bien amigos Estoy bien Y no Bueno ahorita no alcanzo a ver Lo que estoy jugando Digamos que estoy un poco preocupado Pero es juego ¿Cómo? No entendí amigos No entendí amigos Lo siento Lo siento chavaliza Fuá Hay un verde que nos está quitando las cosas Espero que si cero Espero que este mensaje te encuentre bien Quiero expresarte mi admiración y aprecio como tu seguidor fiel He seguido de cerca tu trabajo Y tus habilidades en el mundo del PVP me han dejado impresionado Como fan tuyo Me encantaría tener la oportunidad de desafiarte en un... Ese güey Güey ya me la había querido papá Ya me la había querido güey Ya me la había querido güey Ya me la había querido güey Ya me la había querido Toda la labia Toda la barba Era nada más para pedirme un duel güey No puede ser hermano Yo que soy crédulo Y que me creo que me amas Que me quieres Si te dice no te preocupes Que soy yo También estoy ciego pipip Chat Levanten la mano Pongan emoji ¿Cómo se llama güey? El del empollón El emoji del dedito Aguanta 6 Dice que eso por amor No me difas que vas a perder la visión Si güey la voy a perder No no lo voy a... Bueno no sé si la voy a perder Supongo que no No lo sé Ey maté a alguien ¿Qué haces con ese TX? ¿Té tan insano? XD Rushándola papá Rushándola como enfermote Y me dejó esmeralda No sé que más me dejó Pero me dejó algo eh Ojo que me dejó algo ¿Qué más agarro? Rafa Uos dice Hola amigo ¿Qué si yo? Hola amigo Rafa Te quiero mucho Y espero que todo esté bien contigo Yo también papi Si necesitas hablar conmigo Ya sabes como comunicarte conmigo Corazón rojo Te quiero mucho cara Bendigando TTCM Rafita Ando al 100 papi Ando bien güey Andamos bien gente ¿Por qué se me nota Que ando mal hermano? Chavales Ando al 100 papá Este güey ya va con armadura de diamante Mi cerejo dice mi estimado Mi servilleta Cada día que veo Mi servilleta ese güey Quiero un día llegar a ser tan bueno como usted Que tenga un buen día Tienes que volver a nacer papá Tienes que Esto ya viene en las venas papá Viene en las fucking venas papá Fua lo mato güey Ah ya son final kill Ya gané güey Let's go güey Me aventé la última güey La última fucking final kill güey Pinche reto culero güey Háganlo Bueno no lo van a hacer ustedes Porque a lo mejor y no usan lentes Pero háganlo chavales Háganlo Güey la cámara está bien mal posicionada No soy Ah güey Vamos a jugar Arena pvp Jalo arena pvp Sin lentes güey Un duelo A ver mándenme un duelo sin lentes güey No tendría que costar tanto trabajo A ver pvp Uno pvp Dos Arena pvp Tres Ahí está papá Y a qué me meto Ranked un ranked Qué es lo que más juega El bulgo hc Ahí está papá Hagan el reto conmigo Bueno no Mi enemigo no tiene que hacer el reto Porque la dificultad es que yo no alcance a ver Ese güey está shifteando Dice pásamela ahí para entrar en esas nalgotas Nalgotas ms.nalgotas.net Ese güey se muere gente A ver así como reto tal cual no lo es Lo que pasa es que pues Bueno es que me estoy acercando Si jugara normal no alcanzo a ver mi vida güey O sea de repente si medio cierro los ojos Y alcanzo a ver un poco mi vida Joder güey Joder güey Lo mato papi 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 Aparte también como ya tengo Estructurado bien lo de los Eh Accesos Me va a meter el pene güey Lo de los accesos directos Digamos que Ya no tengo que hacer Gran cosa ¿Sabes? Ese cabrón Hermano ¿Sabes qué? Siento que es buen jugador Pero como que Por alguna razón lo estoy cambiando Se está haciendo güey Se me está haciendo güey a mi gente Se me está haciendo güey a mi gente Muertísimo papá ¿Cuánta vida tiene? Hermano no tiene nada Oh hermano No tenía nada cabrón Yo pensé que tenía Ocho corazones Pero no era un cero güey Literal ya estaba un rugido papá Un rank Y algo que necesite mucho la vista Algo que necesite mucho la vista Sopas No Clásic A ver ¿Cuál es clásic? Ah es el full diamante ¿No? ¿O no? Gracias No sé quién C Empezaba con C Gracias por el follow brother Oh Sister Gracias por el followzazo Ahorita te doy follow back Joder güey Y mi caña ¿Tiré la caña? Ay güey What up ¡Eh! ¡Es sprint! No puede ser gente Voy a ganar el sprint güey Lo voy a ganar sin lentes hermano Dice prueba ¡Le gano bro! ¡Le gané! Por favor dime que me toco otra vez contra sprint ¿Es sprint? No ya no es sprint güey Joder gente Bueno Veamos si la armo A ver voy a intentar Pelear del Digamos que con la dificultad Que tiene que ser recto y de lejos Ok Fua mi gente Fua mi gente Ay no le di el cañazo güey Trololog Dice X de mi amigo Cuando encuentra una Skid de sprint Le gane de A Ah La cosa aquí es que si geleamos ¿No? O sea aquí si te gelea la La comida full Bro dice creper Crack UW3 Que te cambies de lobby Bro Que no entro bro Ese güey Ay güey Yo tengo un corazón Me la estoy jugando güey 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 Eso es eso Fua mi dice X de mi amigo Cuando encuentra una Skid de sprint Le gane de A Ese güey Ese güey Papá Fuck No me fue yo güey Joder gente Joder No puede ser tíos No puede ser A ver otra Otra partidita güey Otra partidita Algo que si se necesite más A ver un duel de skyward Güey Métanse skyward A ver que pedo Mira se metió un güey Dylan P.C. Ax Vamos a ver si le ganamos chavales Se tiene que ganar esta fucking partida Dice X de mi amigo Cuando encuentra una Skid de sprint Le gane de A Ya güey Ya no le hagan bullying güey Ya no le hagan bullying güey Filo 1 No mames ¿Qué es esto? Video para que siguió Sin ideas bro No ubico ese canal papá No ubico ese canal Gracias por los bits Ay güey Ay no güey Clapixx33 Dice hola de nuevo Que si yo se me bugueo El Twitch Y tuve que reiniciar Mi celular Gracias por los bits Sigo con el ver Ay no güey No güey No güey Por gay Me pone por gay El niño imbécil Gato asustado Gato asustado Gato asustado Gu obese genыми Gato asustado Gato asustado Gracias.